Fanáticos del béisbol de grandes ligas, temporada 2024, bienvenidos a nuestro programa. Tras la jornada disputada este 31 de julio, los padres de San Diego barren a los Dodgers y acortan la brecha en el oeste de la Liga Nacional. Medias rojas dejan tendidos a marineros con doble de oro de Rafael Devers. Los resultados que ha dejado la jornada fueron los siguientes. Miami Marlins le ganó 6 por 2 a los Rayados de Tampa Bay. Orioles de Baltimore derrotó 10 por 4 a los Azulejos de Toronto. Yankees de Nueva York le ganó 6 por 5 a Phyllis de Filadelfia. Mellizos de Minnesota derrotó 8 por 3 a los Mecs de Nueva York. Royals de Kansas City le ganó 10 carreras por 3 a Medias Blancas de Chicago. Bravos de Atlanta derrotó 6 por 2 a Cerveceros de Milwaukee. 10 por 1 le ganaron los Cardenales de San Luis a los Campeones Ranger de Texas. Damon Bucks de Arizona derrotó 5 por 4 a los Nacionales de Washington. Medias rojas de Boston derrotó 3 carreras por 2 a Marineros. Cachorros de Chicago derrotó 13 por 4 a los Rojos de Cincinnati. Astros de Houston le ganó 5 por 4 a los Piratas de Pittsburgh. Padres de San Diego derrotó 8 por 1 a los Dodgers de Los Ángeles. 2 por 1 le ganaron los Rockies de Colorado a los Angelinos de Los Ángeles. Y el equipo gigante de San Francisco derrotó una carrera por cero a los Atléticos de Oakland. Tras estos resultados, la tabla de posiciones está de la siguiente manera. La Liga Americana División Este es comandada por Orioles de Baltimore. 65 ganados, 44 perdidos para un averaje de 5.96. A medio juego de diferencia están los Yankees de Nueva York. 65 ganados, 45 perdidos. Medias rojas de Boston, 57 ganados, 50 perdidos. Rayados de Tampa Bay, 55 ganados, 53 perdidos. Y Azulejos de Toronto, 50 ganados, 59 perdidos. La División Central de la Liga Americana tiene a Guardianes de Cleveland en primer lugar. 65 ganados, 42 perdidos para un averaje de 6.07. Mellizos de Minnesota está con 59 ganados, 48 perdidos a seis juegos de diferencia. Royals de Kansas City, 60 ganados, 49 perdidos. Tigres de Detroit, 52 ganados, 57 perdidos. Y Medias Blancas de Chicago, 27 ganados, 84 perdidos. La División Oeste de la Liga Americana tiene a los Astros de Houston en primer lugar. 56 ganados, 52 perdidos para un averaje de 5.19. Marineros está con 57 ganados, 53 perdidos. Ranger de Texas, 52 ganados, 57 perdidos. Los Angelinos de Los Ángeles, 47 ganados, 61 perdidos. Y Atléticos de Oakland, 45 ganados, 65 perdidos. La Liga Nacional División Este tiene en primer lugar a Phillies de Philadelphia, 65 ganados, 43 perdidos para un averaje de 6.02. Bravos de Atlanta está a seis juegos y medio con 58 ganados, 49 perdidos. Mex de Nueva York, 57 ganados, 51 perdidos. Nacionales de Washington, 49 ganados, 60 perdidos. Y Miami Marlins, 40 ganados, 68 perdidos. La División Central de la Liga Nacional tiene a los Cerveceros de Milwaukee en primer lugar, 61 ganados, 47 perdidos para un averaje de 5.65. Cardenales de San Luis está a cinco juegos con 56 ganados, 52 perdidos. Piratas de Pittsburgh, 55 ganados, 53 perdidos. Rojos de Cincinnati, 52 ganados, 56 perdidos. Y Cachorros de Chicago, 52 ganados, 58 perdidos. La Liga Nacional División Oeste tiene a los Dodgers de Los Ángeles en primer lugar, 63 ganados, 46 perdidos para un averaje de 5.78. Padres de San Diego está a cuatro juegos y medio con 59 ganados, 51 perdidos. Damon Bucks de Arizona, 58 ganados, 51 perdidos. Gigantes de San Francisco, 54 ganados, 36 perdidos. Y Rockies de Colorado, 39 ganados, 70 perdidos. La programación que se viene en el Béisbol de Grandes Ligas para este primero de agosto incluye los siguientes encuentros. Orioles de Baltimore estará enfrentando a Guardianes de Cleveland. Royals de Kansas City enfrentará a los Tigres de Detroit. Miami Marlins se medirá a los Bravos de Atlanta. Cardenales de San Luis jugarán ante los Cachorros de Chicago. Rockies de Colorado estará enfrentando a los Angelinos de Los Ángeles. A todos, muchísimas gracias por estar siempre conectados con nosotros a través de sus comentarios. Recordamos que nuestro programa es patrocinado por el curso Facebook ADS número uno. ¿Te gustaría saber cómo ganar dinero desde casa a través de Facebook? Da clic en el siguiente link que te dejamos en la descripción. Después de realizar el curso, por fin sabrás cómo integrar herramientas de inteligencia artificial y estrategias de marketing digital comprobadas para aumentar tus ventas. Te queremos invitar en esta ocasión a que nos digas tu equipo favorito para ganar esta temporada 2024. Y también nos puedes dejar tu comentario sobre el equipo que te está decepcionando en esta temporada 2024. Gracias a los que nos dejaron su comentario, Marco Rosado Antonio desde Oaxaca, México. Edison Serpa desde Caracas, Venezuela. Julio Ronaldo Montalbán, saludos para usted. Tito Leal y el profesor César Córdoba. Gracias por dejarnos su comentario. Gracias también a todos los que nos dejaron su like. Gracias por suscribirse a nuestro canal y recomendar nuestro video. Para talento sinuano les informó Jonathan Seña y recuerda en el Béisbol de Grandes Ligas temporada 2024 te mantendremos informado.